Perdona si te estoy a llamar En este momento Pero no hacía falta Escucharte nueve Tan solo un instante Tu respiración Disculpa, sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Están es solo un laberinto Y las noches me salen A puro dolor Quisiera decirte que hoy Estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se te va el sol No Y que estoy muriendo Muriendo Por verte Y agonizando Y agonizando Muy lento Muy lento Y muy fuerte Yeah Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor A puro dolor A puro dolor